La Fundación de la Asociación del Espíritu Santo 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 La Fundación del Espíritu Santo La Fundación de la Asociación del Espíritu Santo La Fundación del Espíritu Santo La Fundación del Espíritu Santo La Fundación de la Asociación del Espíritu Santo La Fundación de la Asociación del Espíritu Santo La Fundación 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 del Espíritu Santo después de ser liberado de la prisión de Hunnam el padre fue a Pyongyang y pasó 40 días allí durante esos 40 días buscó a sus discípulos perdidos muchos de ellos eran las personas que habían dejado la iglesia Jang Da-yung y se habían unido en la iglesia del padre mientras estaba en la prisión de Hunnam continuó ofreciendo Jong-sung para los miembros de su congregación pero ahora que la guerra de Corea había comenzado no estaba seguro de si estas personas todavía estaban vivas gente como Park Jung-wa, la abuela Ok Se-yung y Kim Jung-pil estaban esparcidos por todo el lugar así comenzó a buscarlos comenzó a buscarlos, buscando a los discípulos restantes se les arregló para encontrar algunos pero no pudo encontrar el resto porque había tanta gente que había evacuado el padre se fue a quedarse en la casa de la abuela Ok Se-yung mientras buscaba a los demás después de encontrar a Park Jung-wa y Kim Jung-pil los tres tomaron una decisión hemos hecho todo lo posible durante estos 40 días ahora es el momento de ir a Corea del Sur padre había ido a Pyongyang y había buscado a sus discípulos con amor en su corazón como un padre que busca a sus hijos perdidos fue entonces cuando escribió la canción sagrada la bendición de gloria fue una verdadera bendición de gloria había sido liberado de la prisión de Jung-nam y había encontrado una nueva esperanza y un nuevo comienzo había esperanza pero también había ansiedad y preocupación en su mente tenía que dejar atrás a Corea del Norte y seguir adelante escribió esta canción para expresar su corazón en este momento salimos de Pyongyang el 4 de diciembre de 1950 nos fuimos cuando el ejército norcoreano entró en la ciudad y comenzaron las purgas Park Jung-wa y Kim Jong-pil han dado testimonios sobre esta época Park Jung-wa Park Jung-wa se había roto la pierna el padre lo empujó por la carretera en bicicleta mientras Kim Jong-pil empuja desde atrás así fue como tuvieron que viajar al sur el ejército popular también comenzó a disparar a los refugiados también hubo bombardeos desde aviones sobre sus cabezas tenían que viajar por las pequeñas carreteras y por las montañas porque había soldados armados en todas las carreteras principales soldados con ametralladoras y tanques estaban alineados en las carreteras principales así que todos los refugiados tuvieron que pasar por los campos serían fusilados y el ejército popular los encontraba cuando las bombas caían detrás de ellos no podían mirar atrás y tenían que acostarse de brazos cruzados entre los cerrosales a veces el padre tenía que cargar a Park Jung-wa en su espalda para cruzar las montañas cuando el padre cargaba a Park Jung-wa Won-Pil Kim empujaba o cargaba la bicicleta puedes ver mucho esfuerzo que el padre hizo para salvar incluso a uno de sus discípulos iba a ser muy difícil para el padre y sus compañeros cruzar la frontera hacia Corea del Sur así que fueron al oeste a la isla de Yong-ma-do y desde allí planearon tomar un bote a Incheon decidieron tomar el barco desde la isla de Yong-ma-do porque temían ser atrapados por el ejército popular si continuaban por tierra pero finalmente no pudieron tomar el bote la primera prioridad para abordar el barco fue asignada a los oficiales de policía soldados y miembros de sus familias esto se debe a que las familias de los militares eran algunos de los principales objetivos del ejército popular es por eso que el país había organizado el transporte para ellos a Incheon había muchos barcos pero como estas personas tenían prioridad nadie más podía abordarlos entonces el padre y sus compañeros no pudieron abordar los botes y para regresar de la isla de Yong-ma-do tuvieron que cruzar una amplia llanura de barro y regresar a las carreteras de montaña este es el tipo de situación que surge durante una guerra así como el padre verdadero Park Jong-wa y Kim Won-pil llegaron a Corea del Sur partieron de Pyongyang el 4 de diciembre de 1950 el padre se detuvo a orar mientras cruzaban las fronteras de Corea del Sur y llegaron a Hokusok-dong el 27 de diciembre luego el 4 de enero de 1951 partieron de Seúl para ir más al sur mientras estaban en Hokusok-dong deben haber pasado algún tiempo cuando los discípulos del padre del grupo de Kim Bak-moon no creen también había personas en Seúl que el padre verdadero conocía de la época en que estudió en Japón seguramente también habrían conocido alguna de estas personas el padre se quedó en Seúl durante unas dos semanas pero para poder conocer a esas personas para poder conocer a esas personas y luego salió de Seúl nuevamente y se fue a Busan en el camino a Busan viajaron a pie hasta Gyeongju empujando a la bicicleta como antes cuando llegaron a Gyeongju Park Jong-wa se quedó allí y el padre y Kim Bung-pil continuaron a Busan en tren no viajaron dentro del tren los dos viajaron en la parte superior del tren puedes imaginar como era en la parte superior del tren en movimiento se colgaron de la chimeneada del motor y viajaron todo el trayecto hasta Busan en Busan vivían en esta choza de barro que construyeron el primer lugar al que llegaron a Busan no fue el área donde construyeron la choza de barro pero en un campo de refugiados se habían instalado tiendas de campaña para los refugiados en la playa de arena para hacer un campo de refugiados el ejército chino avanzaba hacia el sur aunque la operación de desembarco de la ONU había sido exitosa Kim Il-sung fue a China para solicitar asistencia y la fuerza aérea china avanzaba hacia el sur así que los refugiados huyeron delante de ellos hasta Busan es por eso que había tanta gente reunida en esa pequeña ciudad el padre verdadero vivía en medio del campamento de refugiados iba a las montañas todos los días a orar y comenzó a recoger piedras y ramas de árboles y luego cajas de cartón que habían sido utilizados por el ejército de los Estados Unidos muchas de las cajas estaban llenas de aceite de cocina todavía estaban aceitosas como el exterior de las casas estaba aceitoso cuando llovía el agua no se filtraba con esas cajas el padre y Wonpil Kim pudieron construir una choza de barro para vivir el padre pasó un año en Busan escribiendo la primera versión del principio divino el Woli Wombong comenzando en el campo de refugiados y terminando en la choza de barro el padre verdadero y Kim Wonpil vivían allí juntos Wonpil Kim trabajó para el ejército estadounidense como carpintero debido a que era a tiempo de guerra tuvieron que hacer muchos edificios temporales mientras hacía este tipo de trabajo Wonpil Kim se dio cuenta de que había otra forma en que podían ganar dinero ¿cuál fue esa manera? los soldados estadounidenses allí en Busan querían enviar fotos de sí mismos a sus esposas en casa pero no había ningún lugar para tomar fotografías así que hicieron dibujos de sí mismos para enviar a casa pero los dibujos no eran muy buenos y tenían fotos de sus esposas pero estaban bastante desgastadas por haber sido llevadas durante mucho tiempo entonces le llevaron sus dibujos y sus fotos y pintó pequeños retratos de los soldados y sus esposas para ellos ese es el tipo de trabajo que hizo llegaba a casa todas las noches con muchas fotos en las que trabajar al principio Kim Wonpil dibujó todas las imágenes él mismo y el padre verdadero mezcló pinturas para él para agregar el color pero después de una semana o dos el padre le pidió que solo hiciera las caras y que él hiciera los cuerpos así que el padre comenzó a dibujar los cuerpos y agregar el color a los cuerpos él dijo ¿no crees que yo también debería dibujar el cabello? y comenzó a dibujar el cabello un rato después dijo me siento seguro de dibujar los rasgos faciales ¿qué debo dibujar? ¿las caras? y después de eso dibujó las caras así que ahora ambos estaban dibujando personas escuché esta historia directamente de Wonpil Kim todos los días cuando llegaba a casa ponían dinero que había ganado ese día en una caja estaban ahorrando dinero para que pudieran conseguir una casa y tener una vida mejor después de vivir como refugiados en el campo de batalla y él soñaba con el futuro pero un día cuando llegó a casa la caja estaba abierta y todo el dinero se había ido estaba muy sorprendido y subió al padre pero el padre no estaba por ninguna parte Kim Wonpil caminaba lentamente así estaba enojado y murmurando acerca de dónde había ido el padre él bajó en el pueblo o el padre está en el pueblo el padre tomó todo el dinero ¿qué pasó? ¿se lo llevó un ladrón? ¿qué pasó? entonces el padre regresó con una sonrisa en su rostro diciendo sabes que bajando la colina hay algunas personas que han estado muriendo de hambre durante días hay muchas personas que ni siquiera tienen sopa de algas para comer así que fui allí y les di todo el dinero en un día había gastado todo el dinero que habían ahorrado durante varios meses entonces Wonpil Kim estaba enojado y se fue al día siguiente se fue a trabajar sin desayunar el camino al trabajo comenzó a pensar de nuevo mientras caminaba lentamente se dio cuenta de que era este corazón de que este era el corazón del padre verdadero que la había atraído desde el principio ah... esta persona no es un ser humano ordinario él es el hijo de Dios esta historia es del testimonio de Wonpil Kim de hecho Eom Dok Moon fue la primera persona que el padre conoció después de llegar a Busan el señor Eom Dok Moon había conocido al padre cuando estudiaba en Japón y trabajaron juntos en el movimiento independista eran amigos después de evacuar a Busan se había casado y había podido conseguir una casa trabajando como arquitecto ganó buen dinero conoció al padre por casualidad en el camino y estaba muy feliz él sabía quién era el padre cuando escuchó el principio en Japón y escuchó los discursos del padre el padre se convirtió en su amigo y luego en su maestro estaba tan feliz de conocer al padre que invitó al padre a quedarse en su casa a pesar de que estaba recién casado y era solo una casa de una habitación en aquellos días todo era posible él y su nueva esposa acababan de empezar a vivir allí dejó que el padre dormiera en el lado más cálido de la habitación y él y su esposa dormían del otro lado el padre comenzó a darle conferencias sobre el principio divino escuchando el principio más profundamente testificó al padre verdadero como el Mesides esta es una foto de los miembros de Bo Magol en Busan pueden ver a la abuela Oksu Jung la abuela Ji Sung Do y Lee Seol Kyung en la fila de atrás podemos ver a Kim, a Wonpil Kim y el padre y también hay un occidental aquí en la derecha ¿quién es? como he estado enseñando el curso de la vida de los padres rodaderos he mostrado esta imagen a mucha gente para averiguar quién es el nombre de esta persona es Ramsey actualmente vive en Estados Unidos conocí a estas personas y escuché sus historias para ver lo que recordaban de esa época Ramsey es un pastor cristiano todavía es muy cooperativo y tenemos una buena relación es un pastor con unos 1500 miembros en ese momento estaba muy conmovido por las palabras del padre verdadero y a veces las citaba en sus sermones eso es lo que dijeron este es el escritorio que el padre verdadero usó cuando escribió el Wally Wombon ¿qué opinas al respecto? el padre verdadero escribió el Wally Wombon con lápiz si hubiera usado un bolígrafo ¿cómo se vería? escribió el Wally Wombon en preparación para publicar la edición Wally Hasol del principio divino hizo un contorno con un bolígrafo pero corrió la tinta la tinta corría así que no podías leerla entonces si lo hubiera escrito con pluma sería difícil entender lo que había escrito pero con lápiz la escritura era clara y no corría si no lo hubiera escrito lápiz no tendríamos el Wally Wombon así que esto también fue como una revelación afiló sus lápices y comenzó a escribir muy rápido en realidad lo había organizado todo mientras estudiaba en Japón y durante esos días de estudiante en la escuela secundaria en Hokusuk Don y lo había escrito en ese momento lo había organizado pero sus copias escritas se habían perdido sin embargo como recordaba todo el contenido podía reescribirlo muy rápidamente imagínense cuánta urgencia sentía ya que tenía el objetivo de salvar a la humanidad con ese corazón escribió Wally Wombon se necesitaron 5 cuadernos para escribirlo todo trabajó escribiendo desde mayo de 1951 hasta mayo de 1952 después de escribir el principio divino el primero de diciembre de 1952 el reverendo Lee Hyung Lee Ho Han se unió a la iglesia el reverendo Lee estaba sirviendo como pastor y era famoso por un ayudamiento del Espíritu Santo que había dirigido en Yehudo estaba tan dedicado a su ministerio recibió una revelación de que él era el Señor era un pastor dedicado antes de conocer al padre había conocido por primera vez a la abuela Ho Kso Yeong que también vivió durante un tiempo con el padre en la casa de barro en Ba Mat Gol la abuela Ho Kso Yeong lo llevó a escuchar hablar al padre y se unió en la iglesia luego testificó al veterano Lee Bong Un y él también se unió en la iglesia había 8 personas en la familia del veterano Lee Bong Un y todas se unieron el pastor Lee Ho Han también también trajo a su congregación de esto podemos ver que hubo preparación espiritual para este periodo en Busan el padre ofreció Jong Song y las personas preparadas fueron guiadas para encontrarse con él y se unieron esta es una foto de la iglesia que tenían cerca en Sujong Dong se mudaron de la choza de barro en Ba Mat Gol a la iglesia Sujong Dong este edificio es la iglesia de Sujong Dong mientras estaban en la iglesia Sujong Dong la hermana mayor Yang Jung Yong Yang Yunshin salió a testificar y conoció a Eu Yo Won quien se convirtió en el primer presidente de la iglesia era un médico que era un médico que acababa de terminar la escuela de medicina cuando ella la testificó como si no en la iglesia es una historia muy como si no en la iglesia es una historia muy interesante preguntó si la iglesia tenía una doctrina ella le dijo que sí e hizo una copia de manuscrita de Wally Won Won y se lo llevó a leer el presidente E. Young Won leyó el libro y decidió unirse a la iglesia no tiene un padre espiritual porque nadie le testificó E. Wally Won 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 le testificó así que en cierto sentido el padre verdadero lo testificó después de leer el Wally Won Won escribió una carta del padre verdadero todavía tenemos esta carta dice padre después de leer tus palabras sabía quién eras sabía que eras el Mesías estaba impresionado de que tomó la iniciativa de unirse a la iglesia por sí mismo la providencia comenzó así durante el tiempo en Busan Gang Jung-sil fue la primera persona a unirse luego se unió al reverendo Lee Yo Han y los dos fueron a Daegu como misioneros pioneros más tarde tuvieron que mudarse a Seúl después del alto al fuego el 23 de julio de 1953 la sede de la iglesia se trasladó a Seúl para que pudieran centrarse en restaurar toda Corea del Sur cuando la iglesia se mudó a Seúl imprimieron formulario de solicitud de membresía ¿quién firmó el formulario de membresía número 1? era Won Pil Kim ¿qué pasa con el número 2? era la abuela Ok Suyong eso tiene sentido ¿verdad? la abuela Ji Song-do y Kim In-ju la iglesia fue fundada en la iglesia de las tres puertas esta foto fue tomada en la iglesia de las tres puertas en Yangyu-dong ahora la parte delantera se ha ido y solo queda la parte trasera incluso ahora todavía está vacío no es muy alto se llega fácilmente a los aleros del techo levantando la mano pueden imaginar lo bajo que es el techo por dentro la iglesia de las tres puertas no recibió su nombre porque era enorme y grandiosa sino porque uno tenía que pasar por una pequeña puerta lateral y luego tres puertas más para entrar era tan pequeño que no había forma de que más de 14 personas se sentaran adentro incluso si estaban apiladas así de pequeño era el testimonio pionero había comenzado ¿qué más pasó? había un letrero en el frente de esta pequeña casa que decía la asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial así que la gente se preguntaba ¿qué rayos pasa en esta casa? el letrero era tan bajo que en el invierno los niños podían tirar de él hacia abajo y usarlo como un trineo ahora debido al fracaso del fundamento cristiano se había hecho un nuevo fundamento de fe en Bomaat Gol y luego tuvieron que hacer un nuevo fundamento de sustancia y comenzar a seguir un curso para completar la providencia de la restauración a través de la indemnización así se estableció la asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial la asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial se estableció como un curso secundario porque los grupos cristianos estaban preparados para servir como Juan el Bautista y dar testimonio a dar testimonio del padre y dar testimonio del padre cuando no cumplieron por no cumplir su misión por lo que la asociación del Espíritu Santo tuvo que ser fundada para seguir un curso secundario los cristianos de la segunda generación deben trabajar con la asociación del Espíritu Santo para cumplir con la responsabilidad que originalmente estaba destinado a ser completado por la primera generación de cristianos ¿dónde podrías encontrar muchos cristianos de segunda generación? fueron asistiendo a las escuelas misioneras como la Universidad Ewa y la Universidad Johnson es por eso que los miembros comenzaron a testificar a los estudiantes de la Universidad Femenina Ewa y la Universidad Johnson aunque la iglesia fue fundada el 1 de mayo de 1954 la foto conmemorativa fue tomada dos días después el 3 de mayo esta es la foto conmemorativa Hyo Hyo Won fue el primer presidente aquí hay un breve testimonio dado por Hyo Hyo Won sobre ese momento tomemos un minuto y escuchemos lo que tiene que decir ¿qué queremos decir cuando decimos cristianismo mundial? ¿lo leemos juntos? cristianismo mundial una religión para heredar la misión de la unificación del cristianismo unir al cristianismo así como a todas las religiones del mundo y a la humanidad Espíritu Santo establecer el fundamento del reino de los cielos en la tierra y en el cielo a través de la armonía de los mundos espiritual y físico basados en la verdad asociación un grupo que realiza el ideal de Dios con reinos espirituales y físico unidos que se convierte en una organización que realice el mundo ideal original de la creación la asociación del Espíritu Santo comenzó con este tipo de significado ideal comenzó con tal significado ideal así que el padre no estaba haciendo una religión el padre no estaba tratando de hacer otra religión sino crear una manera de salvar a todas las religiones y guiarlas de acuerdo con la voluntad de Dios va a ser la última religión desde este punto de vista podemos llamarla la religión de los padres entonces declaró específicamente seis cosas con respecto a su establecimiento primero, debe mover el cielo y ser una fuente espiritual segundo, su punto de partida es el corazón antes de la creación y antes de la caída en tercer lugar, es el fin de la religión y es una institución que completa la historia religiosa cuarto, como religión madre es responsable de restaurar a toda la humanidad quinto, debe expandir la relación padre-hijo y crear una cultura del corazón el sexto, debería reiniciar la providencia centrada en los cristianos de la segunda generación eso fue lo que dijo el padre en su discurso mirando aquí vemos que significa una religión madre unificación religiosa, espíritu y verdad y la creación del cielo y en la tierra así que debemos darnos cuenta del mundo original de la creación y la providencia de la restauración de Dios cumplir la misión del cristianismo uniendo todas las religiones una sola persiguiendo ese objetivo con la ayuda del mundo espiritual así es como comenzó la asociación del Espíritu Santo para la amplificación del cristianismo mundial la madre verdadera habla mucho en estos días sobre el espíritu y la verdad y creo que tenemos que reflexionar sobre eso de nuevo Lee Hyesung y Jang Jo Won fueron parte de la bendición de las 36 parejas y aquí un testimonio de Jang Jo Won tomemos un momento para escucharlo mis zapatos de goma estaban desgastados y estirados y estirados fuera de forma pero en aquel momento no tenían ninguna queja estaba tan feliz, siempre feliz nunca me preocupé por la próxima comida o si no había comida en ese momento estaba tan lleno de esperanza que creía que todo se podía resolver era una época en la que las cosas eran tan difíciles que solo teníamos que caminar de un lugar a otro pero nunca me decepcionó fue una vida llena de fe y esperanza y